Bueno chicos, bienvenidos a la nueva serie del canal que se llamará Mundo Trick Chicos, esta es una nueva serie que creo que os va a gustar bastante Donde hemos incorporado muchísimos mods Y os tengo que comentar varias cosas Para empezar, he grabado el primer capítulo Pero bueno, he grabado como dos minutos Y sin querer lo que ha pasado es que el micrófono no sé por qué no se ha escuchado Entonces lo que he hecho ha sido borrar la grabación Y bueno, simplemente esto es lo que hemos cogido De un cofre que había aquí dentro, ¿vale? Os lo voy a enseñar que está vacío el cofre, ¿vale? Veis, estaba abierto además y todo Y bueno, pues el cofre ya no hay nada porque he cogido lo que había ahí Bueno, aquí arriba que es lo que hay por cierto Veo que hay un huerto, ¿no? Por lo que he visto Vale, sí, aquí arriba hay un huerto, por cierto aquí hay otra oveja En este caso vamos a investigar un poquito el pueblo aldeano, ¿vale? Y después lo que vamos a hacer es ir cogiendo madera, ¿vale? Que yo creo que es algo bastante importante que pues vamos a necesitar También tenemos que localizar la zona donde vamos a hacer la casa Y por cierto, vais a flipar con este mundo, os lo digo en serio Mira, otro cofre por aquí Porque semillas de tomate Ah, que se pueden plantar tomates Mira, montura, me la llevo Eh, bueno Tengo de mods, chicos, una barbaridad, ¿vale? Lo tengo que decir antes que nada Lol Lol Eh, pues me acabo de llevar Hola Uh, su pareja, me voy de aquí Creo que no quiero tener problemas Eh, vámonos por aquí, chicos Madre mía de mi vida Eh, what the fuck, bro ¿Eso qué es? Abono, abono, ¿cómo? Carbón, orgánico, orgánico ¿Qué cojones, tú? Abono, orgánico Tú, ¿qué es ese hacha? ¿Qué es esa campana gigante? Lol Tú, tú, aquí hay de mods Madre mía Tengo que ir poquito a poco investigando, ¿vale? Me gustaría que me ayudarais también por los comentarios y tal En el tema de los mods Porque ya os digo de que Hay mods que no tengo ni idea Ah, y este Tío, se ríe Es un sacerdote Homosexual Ah, mira, que me ha saludado Y se ríe Una increíble Eh, vamos a reparar Aquí a ver, chicos Bueno, aquí un cofre, mira, escondido Increíble Pa, bien Me gusta Resto no voy a coger porque paso Pero el tema de la comida, la verdad, que me viene bastante bien ¿Quién se está riendo, lol? Tío, ¿qué cojones? Y eso está río Tío, que Escúchame Tengo Aldeanos locos, eh Lo digo en serio Tengo aldeanos que están fuera de De lo normal Vamos a intentar ir visitando las casas, chicos Vamos a robar los materiales que tengan que darme Vale Vamos a seguir por aquí Y a ver Vale, abrimos esta puerta Hay otro cofre por aquí, no Vamos a investigar Aquí hay a tela de arañas Eso es sandía, ¿vale? Y aquí arriba, ¿qué hay? No hay nada No hay nada Otra mesa que tiene Libros Me los voy a llevar Para el tema de las estanterías en un futuro Que me vaya bastante bien Sombrero de paja Ahora voy a bajar el precio De los comercios ¿Cómo? 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 ¿Qué? ¿Qué mod es este farmer del aire? ¿Cómo? Yo no sé ni lo que tengo, os lo juro En plan, yo no sé ni los mods que tengo aquí instalados No sé nada de lo mismo Vamos a seguir por aquí esto que es tomate No, me lo puedo creer ¿Tomates? No, no, me parto Acabo de flipar Que puedo tener tomates Lo increíble Vale, lo importante, llevo pan, ¿no? Llevo pan, ya con eso me voy a quedar Y ahora vamos a investigar la última casa Y vamos a ir consiguiendo madera, por cierto Porque yo no sé, ¿no? ¡Hierro! Bien, pico, bien Palos, oye Me los llevo los palos Por cierto, soy el único que está viendo Es ¿Esto qué es? Esa herrería Ah, vale, esto es la herrería Por lo que yo puedo entenderla Esa herrería me la voy a llevar Un libro Encantado Con fuego Bueno, está bien, tampoco Ni una poción Frasco con este Bueno, esto es Tú, 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 tú Nada, me llevo la madura ¿Cómo que cabeza de jugador, loco? Nada, me la llevo Esto lo quiero de decoración, tío La cabeza de jugador Eh, bueno, acabo de encontrar aquí Supongo que será la herrería esto, ¿no? ¿Esto qué es? Apiario ¿Cómo que apiario, tío? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo Capiario ¿Qué es eso, tío? ¡Qué locura! Nada, increíble, chicos Me vais a tener que aviar muchísimo Con los mods Porque os digo De que no estamos viendo En un 5% de los mods Y esto es algo que Andamio Ok Ok, andamios ¿Por qué han puesto aquí andamios, tío? No entiendo Eh, bueno Eh, quiero ir, por cierto Hacia esa campana gigante Que he oído antes Que no sé qué es Ni el por qué Hay una campana gigante En este pueblo Mmm Estoy flipando completamente Vamos a entrar aquí Ah, que este es el tío De la campana Me he oído antes Vale Creo que el pueblo Ya lo investiga entero, ¿no? Creo, vamos Tampoco la quiero liar bastante Vamos a ir por aquí un poquito Vamos a ver ¿Esta casa la hemos explorado o no? Vale, creo que no Creo que esta casa No la hemos explorado A ver También hay muchos Por cierto Muchos bichos nuevos También tenemos muchas armaduras nuevas Que va a seguir Poquita a poco Viendo Con un reloj Ah, esto es como un campanario ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Sabes solo, tú? Es como un campanario, tú Qué guapo, tú Una campana esta gigante Este de las antiguas Qué maldita barbaridad Aquí otro libro Otro hierro Me lo llevo también Increíble, tú Nada más en pensar Hierro, tú Increíble Es semillas de trigo Semillas de col, ¿eh? Las semillas de col Porque no sé para qué sirve ¿Qué es lo que te va a hacer, pobrio? ¿Y si me lo puedo comer? A ver Ah, que lo puedo tirar Nada, increíble Tú, tú, tú Me pido a coger madera Me pido a coger madera Que se está haciendo de noche Y la vamos a liar muchísimo Y no quiero No quiero que se lie Porque la verdad Sé que hay muchos bichos malos Sé que puedo morir Y se puede liar muy, muy vasto Os lo digo en serio Así que Vamos a coger madera Nos hacemos una cama Y dormimos Que lo primero que deberíamos hacer Y vamos a ir talando Este árbol de aquí ¿Vale? Que, por cierto ¿Por qué está rotando eso? ¿Partirse? Hola A ver Espero que con lo que tarda Como sea la barrita arrojada Ahí arriba Tú espero que con lo que tarda Me tire el árbol entero Porque si tengo que tardar esto En talar Un árbol Bueno, un árbol Un cachito de madera Madre mía Qué barbaridad Tú, qué maldita locura ¿No? Oye Es que solo me han dado Un pico y una pala Si me hubieran dado un hacha Pues mira Pues estaría bastante bien mejor Pero bueno Como podéis ver chicos Tenemos Muchísimos mods Que vais a ir poquito a poco Descubriendo ¿Vale? Mods que os van a molar muchísimo Mods de muchísimas dimensiones Mods de dragones Creerme Es una maldita barbaridad Y por cierto Ahora que me estoy fijando En el minimapa Soy el único que está viendo Que el pueblo de Anoeste Es gigante Por cierto O estoy yo Mi cabeza me va a explotar Tú parece que el pueblo de Anoeste Es gigante ¿No? Tú Qué locura bro Bueno Lo que sé que mi casa Chicos la quiero construir Esto os prometo Que yo no me lo esperaba ¿Qué es esto loco? Ah que me ha dado 5 Bueno A ver ¿Para qué me voy a quejar? Total A ver Tenemos pico Pala Y me voy a hacer ahora mismo Un hacha ¿Por qué me voy a hacer un hacha? Porque Es de noche ¿Vale? Es de noche El juego es tan difícil Tengo que tener mucho cuidado Y tampoco la quiero liar Así que hacha de hierro Muy bien A ver Por ahora ¿Esto qué es? Hyperplant ¿Cómo? Del corte gotico ¿Cómo? ¿Cómo que Hyperplant? ¿Qué es esto? Ah los tomates Que van creciendo Y se ponen así Vale Ahora quiero comprobar Cuánto tardo Vale Vale tardo mucho menos Oye no tiene nada que ver Me gusta Me gusta esto Esto me gusta Empezamos fuerte Casi muero De un maldito explotido De un zombie Imaginaos si el juego Es tan difícil Simplemente Para que lo sepáis ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Y esto qué hace? Bueno Vamos a matar este zombie Vamos Vamos Y vamos Vale Por aquí Vamos a comer Que necesitamos recuperar vida Porque estoy bastante Pero bastante Jodido de comida Vale Vamos a entrar a esta casa Que creo que no he entrado Y aparte Nos guardamos un poquito Y nos escondemos Porque la verdad Oye esta casa es rara Esta casa es rara ¿Has visto? Aquí un cofre Ah con armadura Muy bien Y esto es una Cura Vale Cuero Libro Me gusta Más cuero Me gusta Cuerda Me la llevo ¿Esto qué es? Ah Montura de caballo Tú 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 Qué barbaridad Escúchame Necesito lo antes ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué era eso? He abierto algo Que no se lo Cojín de pedos ¿Cómo? Suenan pedos ¿Cómo? ¿Cómo? A ver A ver ¿Cómo que cojín de pedos? A ver Esto por lo que puedo entender Es del artifacto Entonces es este ¿No? ¿Cómo? Uy ¿Cómo que cabe? Pone Cuando des un doble salto Con la nube embotellada O te agaches Suena un pedo Bueno No voy a decir nada No voy a decir nada Semillas de tomate Me las llevo Semillas de trigo Las voy a dejar Porque la verdad Que creo que No debería llevarlas Y Debo de craftear Chicos Me voy a ir por aquí Y creo Vale Creo que la palanca Esa lo que hace Es activar y desactivar Este mecanismo ¿No? Es decir Yo subo ahora mismo Hacia arriba No tiene sentido Me deja pasar todavía Entonces ¿Qué es eso? Esto es de algo ¿Eh? Porque funciona A ver Ah ¿Qué? Zapatillas de gatito Los creepers huirán de ti Eh Bueno, 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 bueno Escúchame Esto es demasiado tocho ¿No? ¿Esto cómo? En los pies Los creepers huirán de ti Me gusta ¿Y esta poción de qué es, tío? De experiencia Que creo que me la voy a echar ya Porque Eh Tú Estoy jodido Semilla de acacia Estoy muy jodido Respecto Al tema de Eh Montura Me la llevo Al tema del inventario Así que Vamos a ver primero El tema de las mochilas Cómo funciona ¿Vale? Entonces Voy a parar Esto lo voy a cerrar Y supuestamente Se bloquea Vale Vale Este es el cofre Y ahora Quiero ver El tema de las mochilas ¿Vale? A ver Cómo se craftea una mochila Necesito cuero Un cofre Y necesito hilo Vale De cuero necesito Uno, dos, tres Y cuatro de cuero ¿Cuánto cuero tengo? Tengo dos Necesito cuatro de cuero Un cofre Que el cofre se hace con madera Ah, cofre trampa Ah, no Un cofre también vale Vale Y hilo Necesito también hilo Vale Para el Oh, cuero Nada de locos Tú, escucha Me tengo que fijar bien en el suelo Porque por lo que estoy viendo Ahí como Vale Cuero tengo Tengo cuero Me faltaría hilo, ¿no? Vale Arañas Es lo que necesitaría ¿No? Pero claro Estoy viendo una Tío, estas flores Tienen que hacer algo, ¿eh? Estas flores Tienen que hacer algo Porque es que si no No lo entiendo La verdad que no No lo comprendo Vale Otro zombie por ahí Que viene Voy a tirar este árbol Y Me lo cargo con el hacha Y está Vale Los creepers Ahora mismo Van a huir de mí Cosa que Míralo, míralo Huye de mí Huye de mí Me gusta Bueno Bueno Huye de mí Pero si le pego No huye Al revés Explota Yo pensé que iba a huir Tú Eh ¿Qué es esto? Voy a entrar aquí Porque además hay un horno A lo mejor en el horno Puede haber algo chulo ¿No? No sé ¿Cómo es? Claro Ah, por aquí Ah, cofres Cuchillo de pe... ¿Cómo, cómo? ¿Cómo que? Tocino crudo ¿Cómo? Tocino Carne picada Eh ¿Qué es esto? Que quemó La mano principal Ah, esto me lo llevo El cuchillo este No sé qué es Pero me lo llevo Esto no lo quiero A ver Esto sí me lo voy a llevar Para la mano Vale Y ahora Voy a dejar aquí Tío Estoy loco ahora mismo Os juro que estoy muy loco Necesito una maldita mochila ya Mochila Teofana Tú No te vayas a dormir Que es malo Teofana Vale Lo que voy a hacer es Pueblo Uno ¿Vale? ¿Por qué? Por si encontramos otros Pues le ponemos pueblo dos ¿No? Eso estaría bastante Bastante bien Vale Vámonos un poquito hacia acá Vamos a ver Qué es lo que hay por esta zona Que hay un charco de lava Como podemos ver Y hay esqueletos Esqueletos Otro creeper Que bueno Ha venido pero ha huido Porque no le convenía Pelearse conmigo Es normal Tengo las zapatitas Estas de gatito Me han molado Me han molado esas zapatillas ¿Vale? Muy bien Me gusta Tú el cuchillo Cuchillo de pearnal No, este cuchillo Es una maldita barbaridad ¿Eh? Este cuchillo es una maldita barbaridad He de decir una cosa Llego 15 minutos Y no he hecho nada En el capítulo de hoy Me voy a cagar En todo eso que es ¿Cómo? ¿Qué es un zon? Se ha transformado en zombi ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hay un montón de esqueletos Hay un esqueleto encima de una araña Madre mía de mi vida Hay una vaca ahí Bueno La araña me conviene La araña me conviene La araña me conviene La araña me conviene Que venga ¿Vale? Muy bien Muy bien No, no me conviene tanto No me conviene tanto Vale, se huye Me gusta Vale, ahí está la araña Bueno, los dos esqueletos Si espero que se haga de día Vale Los esqueletos deberían de morir Si no me equivoco Vale, este creeper Como que intenta venir a por mí Vale Me lo cargo Me lo cargo Me lo cargo No, no me lo cargo No me lo cargo No me lo cargo No me lo cargo Ay, no, no Qué pillo Qué pillo Qué pillo ¿Por qué he puesto salan ahí? No lo sé No lo sé No lo sé, loco No lo sé No lo sé No lo sé Pero madre mía De mi vida Chao ¿He cogido hilo? He cogido hilo He cogido hilo Tío, no lo sé Es que a ver Es que a ver Me estoy volviendo loco Tío Llevo de buscar una zona Donde hacerme la casa Y dejarme de buscar mochila Creo yo Sí, porque es que Si no Nos vamos a volver muy locos Chicos Vale A ver El pueblo aldeano Lo vamos a dejar Para investigar bien Otro día Porque el consalive Este que he instalado Chicos Es decir Que vais a flipar Porque Es una barbaridad ¿Eso qué es, tío? Un goblin ¿Cómo es un goblin? Y se va a pegar Tú que estoy a poca vida Y la vamos a liar Un goblin ¿Cómo es un goblin? A ver Tengo que buscar una zona Donde me pueda hacer la casa Una zona que sea buena Vale Vamos a comer Un poquito más Y fuera A ver Eh ¿Eso tiene? Esto Y este es Sí Tú no me pegas No, vale No, no son malos No son malos Porque me quedo hasta pensando Y todo Y a lo mejor son malos Y la vamos a liar Y vamos a pillar aquí Una barbaridad Pero no Vamos a seguir por aquí ¿Vale? Vamos a seguir subiendo A esta zona Vamos a ver Qué es lo que podemos tener Por aquí Ya que bueno Mi idea sería Construirme una buena casa Y que sea grande Lógicamente No sé por qué Algo me dice Que a ese lado Veo como Zona de montaña A ver Ah, que tengo Un resalto De verdad Por cierto ¿Estas cosas se gastan? No, no se gastan Vale ¿Por qué ha aparecido con esto? El líder no lo consiguió Esto me lo voy a quitar Esto tiene que ser un bug Ah, no No, no Si no lo tengo ¿No? ¿Qué es eso? ¿Tú por qué lleva un hacha? Madre mía Chaval Qué miedo Vale Aquí hay una mina Me gusta Me gusta La zona de la mina Me gusta Vale Es buena zona Vamos a continuar Hacia delante Llevo esto Que no sé ni Para qué sirve ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué viene? ¿Qué es eso? Un avestruz Un avestruz loco Un avestruz Me voy Me voy Me voy Me voy Tú los avestruz Te pegan ¿Qué es eso? ¿Cómo mete? ¿Cómo mete? ¿Cómo mete? Nada, nada Estoy, estoy loco Estoy ¿Eso qué es? Me piro, me piro Me piro Eh, loco, 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 loco No puedo explorar ¿Esto qué es? Vamos a comer Loco, loco Que hostia Me ha pegado Madre mía, tío Mi idea es no morir Por favor, eh Hay una picha muy rara Tío ¿Eso qué es? Hay un minotauro O algo de eso, ¿no? Tío Mitad Mitad hombre Mitad mujer Ah, mitad hombre Mitad mujer ¿Sabes? Mitad Caballo Y mitad humano ¿No? El centauro Pero no me pega, ¿no? Por lo que veo No me fío mucho Yo estoy muy cerca Del centauro este Porque no tiene sentido Que no me pegue, ¿no? ¿Por qué me pega? Ay, ¿por qué no me pega? Claro Estos no son enemigos Son buenos Además Uno tiene arco además Mira, por lo que se ve Entonces son buenos, ¿no? Mira, pues eso es bastante Eso me gusta Eso me gusta Vale No hay zona montañosa ¿No? Por lo que veo He querido investigar un poquito Porque digo A ver si hay zona montañosa Por aquí cercana Y podemos pillar En una zona de estas De la montaña Y ya sé que me suele gustar bastante Pero, bueno No hay zona montañosa Así que me voy a hacer Al otro lado Aquí lo que hay es Bueno, o realmente Puedo quedar por aquí No, no me puedo quedar Por aquí Uff Ah, que tiene nombre El pueblo Brancro se llama No, algo así era A ver, voy a salir He intentado salir de la zona A ver qué es lo Black Rock Vale Bueno, pues Acabamos de ver igual Que el pueblo tiene nombre Tú, ahí está el bicho ese Raro, tío El bicho ese feo Hostia, otro Los centavos estos No le pegan, tío ¿Eso qué es? ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Eso es un buleador? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Y yo dónde he muerto? A ver ¿Qué es esto? Ah, que soy fantasma Eh, lol A ver ¿Y dónde he muerto? Allí A 246 metros Vale, me estaba yendo hacia el lado Incorrecto Eh, soy un maldito fantasma Qué locura Eh, a ver Esto es bueno Lo de fantasma es bueno ¿Esto del medio qué es? ¿Qué es eso? Nah, increíble Tú, eh Yo no entiendo Lo que estoy encontrando A ver Ah, que paso por encima del agua Yo floto Puey, ese tío tiene los ojos rojos No me gusta eso Me está gustando en un pelo Eh, tú Este pueblo me está teniendo mala suerte Yo creí todo lo contrario Pero no Me está teniendo muy mala suerte Eh, tú ¿Qué bicho era ese? ¿Qué bicho era ese? Que yo no sé ni la vida que tenía Eh, claro Ahora mi pregunta es ¿Cómo recojo mi tumba Sin que ese bicho me mate? Porque ese bicho Tuve un bloque de tierra además Eh No era Es que no era No era un boss Ni nada de eso Era como un bloque de tierra Qué barbaridad, loco Bueno, creo que en modo fantasma No me debería de golpear ¿No? Claro A ver si tenemos suerte Un momentito Pero a mí ahora mismo No me ve nadie ¿No? No, no me ve Vale A ver A ver que me quede clara una cosa ¿Vale? ¿Por qué no está mi tumba? Por favor Lo pido Y mi tumba A ver Vámonos para allá A ver si es que la tumba A lo mejor estaba en otro lado Lo que me he dado cuenta Que me ha dado como Como un Regalo, ¿no? No sé qué era, tío Eso A lo mejor si le habría Que ahí estaba mis cosas O algo ¿Cómo? Vamos a seguir por aquí, chicos Vamos a ir esperando más A ver qué es lo que Tenemos Qué maldito bicho, tú Qué maldita barbaridad De dos hostias me mata ¿Cuánta vida tiene eso, por cierto? Ya por curiosidad ¿Cuánta vida tiene ese bicho? A ver Vale Hay cosas Que debo coger Semilla de acacia La tiro ¿Y qué más tiro? La col Y la esta Igual Me piro Me piro, loco Me piro Me piro, ¿qué es eso? Qué bicho es ese He cogido ¿Cómo que pedo, no? Ah, la pota La sigo obteniendo, vale Y el pedorro ¿Esto dónde iba? Aquí El que tengo el pedo En el gorro Vale, a ver ¿Qué es esto? Recompensa Premium Recompensa Calidad ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, no, esto no puede ser ¿Qué? Polvo de tumbas Combinado e inventado Inmediato de elaboración Eso es eso Eso es lo que me ha dado Voy a matar a este bicho A ver qué es lo que No, sí Lo va a matar Que yo sé Tú Vámonos aquí Vámonos aquí Vámonos aquí Tú porque es que al final Voy a terminar de pillar De verdad Y no No me haría ninguna gracia A mí Sinceramente A ver chicos ¿Dónde me voy a hacer la casa? Pues no lo sé Porque tengo un guardián ahí Un guardián ¿De qué era el guardián ese? Un titán Ese es un guardián ¿Cómo de ver? ¿Cómo le golen? ¿Cómo? 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 ¿Cómo de piedra? ¿Cómo? Chicos, yo creo que aquí Me voy a hacer la casa ¿Eh? Yo creo que aquí Me voy a hacer la casa Porque No encuentro otro sitio Así A ver Vale, aquí más árboles Vale Es buena zona Para hacerse la casa La casa Porque tengo Bueno, aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí es buena zona Además el pueblo Tengo 300 metros Por cierto ¿Cómo? Yo localizo No Ah, mira ¿Veis? Si le doy aquí Bueno Le quito Vale, primero Para empezar De esto Vale La mesa de crafteo La voy a poner aquí Y vamos a hacernos Uno y dos cofres Vale, vamos aquí Y vamos a guardar cosas Que no voy a usar En el día de hoy Un libro con fuego Nada más empezar Cosa que me parece absurda Pero oye Yo lo acepto Lógicamente Y por cierto Me voy a hacer Un Talón de acacia Me voy a hacer La lana La lana Me voy a hacer Una cama Y voy a dormir Voy a aprovechar Vale Que yo creo que puede venir Bastante bien A ver Vale Vamos a dormir Uff Menos mal Tú que barra de variedad Vale La cama La voy a dejar ahí Y lo que vamos a hacer Es ir cogiendo A ver Es un cerdo Tú ya me da hasta miedo Lo que haya Tío ¿Qué es eso? ¿Qué? Hunter Ah, que tiene velocidad Del Grimor Aria Vamos a matar Este árbol A ver Algo del de jungla Lo pegamos Bueno ¿Qué es esto? ¿Vaina de jungla? ¿Cómo? ¿Cómo que vaina de jungla, loco? Increíble Esto es Esto es increíble Sandía Es una gran increíble Vale, a ver Yo voy a hacer el tema De la casa ahí Vale, para empezar Tengo Una idea de casa Creada en mi mente ¿Vale? Que creo que os puede Molar bastante Tío, me doy cuenta Que hay árboles Como que tienen Otros más grandes Y otros más pequeños No sé por qué Ah, ya sé por qué Depende de la altura Mira de eso ¿Veis? Es como que varía ¿Veis? Oye, que gracioso Tú Está chile Me gusta Vale, vamos a tirar Este árbol de aquí Vale, por cierto A mí me he puesto Un moto A esa flipar Que es de martillos Ah, que el árbol Te hace daño Si te cae el tiento Porque se me ha hecho daño Cuando estaba cayendo No me quiero imaginar Como me caía encima El árbol Tú Tú Me está gustando El andar Y que me caen las hojas Creo que es por lo Loco ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Esos son golems? ¿Qué son? Es que yo ya de verdad Que estoy rayado Fertil y civil ¿Cómo? Ah, que Hay césped que es fértil O no fértil Vale Bien Me acaba de quedar muy bien A ver Eh... Os comento Vale, primero Para empezar Me tengo que hacer la casa normal Por lo menos Para tener un poquito más De seguridad Vale Así que vamos a coger Los troncos estos de jungla Y vamos a hacer aquí No sé Una tapia Vamos a taparnos Un poquito Porque si no No queremos La verdad Morir A causa de Algún bicho Vale Que no pueda morir Porque yo ya La verdad Que no me fío Vámonos Vámonos Y Aquí Increíble Increíble Esto Esto No Era así Vamos a ver Y así No Era algo así Más Era más para acá ¿No? Por lo que le puedo ver Tiene que ser aquí Porque sí Porque sí Tiene que ser aquí Simplemente Esa De lo que es Vale Eh... Voy A cerrar esto Ah Y encima llueve Era increíble Vamos a cerrar esto Para que no entre ningún bicho Ni tengamos ningún tipo De problema Uy este Vale Le está dando Un infarto Al bloqueo Se le está dando Para ir Un infarto Al corazón Vamos a dejar Por lo menos Esto así Que creo que puede estar Bastante chulo Y vamos a seguir Por aquí Vale Bien Me gusta Y me gusta Tú Llevamos 30 Madre Bro Loco Voy a tener que dejarlo aquí Tú Llevamos 30 minutos Qué maldita barbaridad No Os juro Que se me ha pasado Maldito volando Vale Esto no es Ninguna broma Tú ni he hecho aposta Yo he hecho esto asimétrico Tú qué barbaridad Mira esto Bueno Vamos a hacer aquí Eh... Un momentito Una puerta Puerta de jungla Vale ¿Veis? Y ya está Vale Me gusta esto Muy bien Tenemos un cuchillo Que no sepa Que sirve Daño de ataque Velocidad de ataque 2 Bueno Tiene como velocidad de ataque Pero De qué me sirve La velocidad de ataque Cuando lo mete Vaina de jungla ¿Para qué sirve La vaina esta de jungla? A ver chicos Vamos a mirar un momento Vaina Le doy Y puedo hacer Brotos de jungla Ah vale Ah y podemos hacer Transforma un árbol En un árbol de la jungla Ah que se Como gustible Y se quema Vale Vale Lo podemos usar Para quemar Muy bien Es como carbón ¿No? Se puede decir Vale Lo que íbamos a hacer Lo que yo os iba a enseñar ¿Vale? Tengo piedra No, no tengo piedra Vale Vamos a hacer aquí hacia abajo ¿Vale? Una zona para mirar ¿Por qué? Porque yo tengo en mi pensamiento Crear una casa Entonces Para poder crear esa casa Tengo un problema Y es que necesito mucha piedra ¿Vale? ¿Qué ocurre? Entonces Respecto a ello Lo que he hecho Así Oye A ver Vas a necesitar mucha piedra Es un coñazo Lógicamente Tener que estar Todo el rato Buscando ¿Cómo? ¿Por qué no está? A ver Creo que me estoy equivocando Me estoy equivocando Vale Necesito Vale Ya sé cómo es No ¿Cómo era, tío? Para crear esto Vale 4 y 4 Vale 4 y 4 Vale Y ahora Creamos esto Lo ponemos aquí Y supuestamente Me da esto Con el Stonehammer Lo que podemos hacer Chicos Es ir muchísimo Más rápido Como podéis ver Vamos a picar Lo que queremos En un maldito momento Y diréis Tanta piedra Vas a necesitar No sabéis Lo que voy a hacer Creerme Que va a merecer La pena El haber metido Este mod Aquí Vale Vamos a poner Por aquí Por aquí Muy bien Un momentito Mirad Toda la piedra Que hemos conseguido Lo malo Que como podéis ver Se rompe Muy Muy Pero que muy Maldito rápido Como podéis ver Es algo que Bueno Pues es algo negativo Pero que la verdad Pues bueno Que vamos a hacer Por cierto Tengo alguna antorcha Para colocar ahí abajo No tenemos Muy bien Pues bueno Yo creo que en el día Le vamos a dejar por aquí El vídeo Chicos Yo espero que os haya molado Madre mía Que de pie En un momento Me os picado Es una par de validad Os lo digo en serio Todo lo que vais a ver Porque creerme Que no habéis visto Ni un 1% Me gustaría saber Que es eso Y os lo digo Muy pero que muy En serio Así que chicos Yo creo que he dicho Todo esto Vamos a dejarlo Por aquí Muchísimas gracias De corazón A todos Por estar En este caso de vídeo Recuerden que si os ha gustado Dejad un like Compartidlo Os agradezco bastante Y nos vemos chicos En el próximo Videito Para el canal Chao Adiós